mira que vamos a limpiar las legañitas, bien muy bien te mueve el rabo que como están pegadas a lo mejor le molesta muy bien el otro cachorro está poniendo el rabo por detrás que bien lo que me gusta es que con el cachorro es muy cuidadoso es el típico así que le mueve el rabito para jugar y eso pero no va a lo bruto en plan de súper enérgico a ir a jugar aunque sea jugando, pero hay algunos que hacen daño jugando pero este es como muy cuidadoso demasiado, no sé, le veo demasiado bueno ay, ay, que se cae que enseguida se sienta que quieres que bonito que quieres te pide mimos ¿qué nombre lo habéis puesto? oreo oreo, que gracia oreo, oreo, le ha gustado oreo oye, le pega un montón mira como se estira que bueno me gustas mucho tú, eh oreo oreo no sabe que se llama oreo mira, sí hola, oreo oye oye oi le págino lluvia Ñ